Bueno, mi gente de Grandes, Ricos y Famosos, terminó la preliminar en Miss Universo, nos encontramos con el director nacional de Miss Universo España, el señor querido Cres del Olmos, y ¿cómo te sientes con tu candidata ayer en la preliminar? ¿Cómo la viste? Yo feliz, estaba, vamos, pletórica, cuando salió del traje de baño con la capa, con homenaje a Ángela Ponce, estábamos, vamos, que nos haríamos de ilusión por reflejar esa inclusión LGTBI a nivel internacional, y luego pues es una mujer esplendorosa, que tiene muchas ganas, mucha actitud, y estamos muy, muy contentos con ella. Un look internacional, me encantó el traje típico, de rojo, de... Pues te tengo que decir que no era el traje típico que tenía que llevar, pero al final, como tenía una opción B, pues nada, decidió que sí, que ese traje rojo, y al final le decía todo el mundo, pero Alicia, ¿por qué ese traje no lo utilizas para la final? Porque es muy bonito. De verdad que es un traje para la final, como un traje de gala, ¿no? Sí, la verdad que sí, que luego a la gente le ha gustado muchísimo, y bueno, pues, bueno, esa es la decisión de ella, nosotros también lo que queremos es que ella esté contenta con las decisiones que tome, y no nos importa. Hombre, ya se sienta bien. Exacto. ¿Tus favoritas? Pues mira, te tendría que decir España. Claro, no, España, claro que sí. Es que si no lo dices... Quedo mal. Claro, no, tienes que decir España a tu país, que es cierto. Me gusta mucho Colombia, me gusta mucho Venezuela, me gusta mucho Puerto Rico. Hay algunas más, Jamaica, me gusta mucho también, USA, Estados Unidos, me parece bellísima. Bueno, tengo así ese gustillo, pero hay algunas más que ahora mismo no me acuerdo, pero sobre todo ellas. Sobre todo ellas. Bueno, de verdad, oye, maravilloso, este caballero que ustedes ven aquí de España tiene a la Miss Universo, Miss International, Miss Mundo, o sea, este es el caballero de las reinas en España, la madre patria. Estáis invitados a la madre patria, que cuando nosotros no veníamos para acá, ahora que se van para allá, tenemos que estar apoyando a toda la gente que llega a nuestro país. Bueno, yo estaba allá, me fascina España, la madre patria. Estás invitado. Pues qué maravilla, pues no me digas que yo voy. Hecho. Pero muchísimas gracias, amigo. Un beso enorme. Hasta luego.